Hey gente bonita, que tal? Yo soy Ofelia Pastrana la explicatriz y sean ustedes bienvenides a mi canal aquí en YouTube o donde sea que ustedes lo vean. Hoy les traigo un video raro o diferente o ya saben de esos videos que me gusta hacer cuando son habladitos. Este canal, como me gusta avisarlo al inicio de todos los otros videos, se trata acerca de Ofelia, donde yo les traigo a ustedes temas relacionados con tecnología, videojuegos a veces temas que tienen que ver con esto de los efectos sociales de lidiar con las tecnologías o las filosofías o las raras cosas que nos trae la vida de hoy y sobre todo análisis, apreciación a la diversidad. Ya saben lo que se ve en este canal. Todos los lunes hacemos un show en vivo roja para hacer eso, solo que en vivo, donde además nos reunimos muchas personas para darnos mucho cariño y amor. Y es que a menos que nos hayan dado cuenta o acaban de llegar al canal y ahora se están preguntando de qué pedo con esta vieja y por qué habla así y no entiendo nada de qué es eso, la bandera y todas esas cosas. El canal está detenido, es un decir detenido. Estoy en pausa vacacional hasta la segunda semana de enero, cuando vuelva a arrancar otra vez. Pero estos días que he estado en casa me he estado preguntando una cantidad de cosas que normalmente no me pregunto, pues porque siempre estoy en el corre corre de roja. Pero ahora que estoy en casa pasando mis fines de año y estas cosas, ahora es que me he sentado a pensar un poquito lo feliz que estás haciendo con tu canal. Y esto es una conversación que yo quiero tener con ustedes porque tengo muchas dudas, pero necesito que me tengan tantita de paciencia y me explico primero con el cómo llegué a donde estoy. Y ahorita hablamos de lo que quiero hablar, que son los planes de este canal y de roja para el 2021. Por si no se quiere quedar con el pendiente, porque aquí hay mucho más que solamente los videos de Ophelia. Me explico para la gente que no me conoce o que sabe muy poco de mí. Yo tengo una larga, larguísima carrera digital. De hecho, mi primer canal de YouTube ya tiene más de 10 años y yo hacía contenidos en stream. Hace más de 10 años también he sido profesora en el Tec de Monterrey enseñando el cómo hacer contenidos digitales y de paso también enseña una cantidad ridícula de gente, el cómo hacer streams, cómo hacer videos. He sido madrina de lo que ustedes quieran en podcast, en canales, he apoyado a una cantidad de gente que se suban al mundo online y ya es una forma de negocio también para mí. De hecho, fui manager de youtubers grandotes. Esa historia es otra historia para otro video, pero pues el punto es que he estado muy expuesta al mundo de la comunicación digital. Y resulta que a lo largo de mi carrera como generadora de contenido, nunca había sido youtuber de tiempo completo. Y si yo sé, Roja existe hace mucho tiempo, pero como que siempre había estado ayudando a otras personas o conectada con otros proyectos y nunca había sido el proyecto de Ophelia haciendo Ophelia. Dentro de todo y todo Roja existe porque yo nunca quise dejar mis canales 100% abandonados. Entonces al hacer un show en vivo sabía que por lo menos iba a tener un video a la semana y que ese video iba a quedar ahí. Lo que ustedes no saben es que al inicio de este año yo tuve un momento de literal epifanía. Es una epifanía muy tonta porque yo soy tan proponente de los medios digitales que me ha tocado conocer gente que me dice cosas como yo dejé la radio por ti y ahora soy podcast. No, cuando hacía Nerdcore, mi show de hace 10 años, no se me olvida que una vez acercó alguien de una gran emisora aquí en México para decirnos no quieres hacer tu show en la radio? Y lo que yo le dije a mis socios en ese momento fue Wey Nerdcore es la radio. El punto es que ese era como mi norte, por así decir, solamente que por ahí en algún momento en lo que yo me dediqué a hacer como contenidos por fuera de digital, todo esto de la comedia, las cosas en los escenarios, las conferencias, pues literal se me olvidó o algo así, como que yo antes pensaba que cualquier cosa que hiciera en un escenario la iba a subir a un canal en YouTube mío para documentar, de alimentar ese canal y eso eventualmente se volvió que yo dejé de subir contenidos a YouTube y me volví una persona más como de contenidos offline. Pues en enero, un poquito más hacia febrero, tu momento de epifanía de Ophelia. Sé YouTube suena raro de decir porque yo sé que tengo una larga carrera acá, pero yo he hecho muchas cosas tanto así que me inventé ese título. La explicatriz, porque la explicatriz justo resumen millones de cosas. Y ahorita hablo un poquito más de eso, ya que les quiero compartir una pequeña anécdota. Estos famositos premios o estatuillas evidentemente son de Disney. Eso ya lo hemos hablado varias veces acá. Lo que ustedes no saben es que esto fue un evento corporativo de Disney aquí en México, donde yo di una conferencia y platiqué en escenario. Un evento en donde me encontré con un amigo muy amigo con quien trabajé antes, que es Héctor Trejo Bully de Bullisteria, que seguramente conocen. Y yo me conocía con Héctor desde hace mucho tiempo. Le tengo mucho cariño, es una persona muy bonita y muy especial. Y no se me olvida que ese día le pregunté cómo vas de tu vida. Y Bully se voltea y me dice bien y le digo qué estás haciendo. Y él me dice pues nada, dedicado a hacer videos para mi canal. Y no saben eso, como me explotó la cabeza que ahora que lo digo, es un poquito ridículo de decir porque esto es Ophelia, la profesora de youtubers, la que fue manager y no sé qué. Nunca se me cruzó por la cabeza que te pudieras dedicar de lleno a hacer videos en tu canal de YouTube. No sé por qué o no me la quería creer. Quizás hay algo ahí, pero no saben cómo recuerdo ese momento. Yo sé que nunca le he dicho nada. Bully es que si hay una chamba detrás del estar publicando videos y entonces como la tacha de ser generadora de videos o contenidos digitales exclusivamente me volvió a explotar en febrero y fue que comencé a enfocarme en este canal. Si ustedes me siguen desde hace por lo menos un año se habrán dado cuenta que yo he cambiado el fondo, las luces, los micrófonos y le he peleado mucho la calidad del video y ha sido fenomenal. De hecho, ese febrero fue espectacular. Mis analíticos muestran así un febrero crudo como de crecimiento infinito para que luego llegara marzo y la pandemia y eso cambió mucho la dinámica de quién consume qué y cuándo y dónde. Pero eso es otro tema para otro video. Pues el caso es que ya en marzo comencé a negociar un poquito con él. Claro, hay otras competencias y otro tipo de consumo y hay otras cosas que yo puedo hacer que no sean solo este canal, pero pues seguía yo aplicando este plan de actividades de las cosas que yo hacía desde febrero o desde lo que yo pensaba que se debe de hacer para cada canal de YouTube. El tema y el por qué hago este video es porque tengo muchos planes para el 2021, pero siento que esos planes valen poco si no los platico con ustedes. La retroalimentación es un regalo, entonces quiero que sepan que yo tengo muy presente que lo que estoy haciendo ahorita es pidiéndoles a ustedes un pequeño regalo, porque para mí es muy importante no solo saber cómo se siente con el canal, sino para qué les sirve este canal. Digo en buen sentido. Me explico una de las preguntas más difíciles cuando eres youtuber es responder al y ahora de que hago el próximo video y suena tonto de formular, pero ahí donde lo ven cuando ustedes no tienen un tema general o algo que les lleva. En particular es muy complejo saber cómo ahora que presento, cosa que la profesora ha llevado a muchos youtubers a hacer que las estadísticas hablen por ellos. Entiéndase que si ellos algún día hablaron de perros y ese video le fue muy bien, entonces ahora su canal es de perros que también pasa un chingo en Tik Tok. Hay gente que tiene un video viral haciendo una cosa en Tik Tok y ahora todo su perfil en Tik Tok es como clones de ese video que fue viral esa una vez ese día. Y supongo que eso es un buen modo de vivir en YouTube, pero en mi caso en particular, pues yo quiero traer un poquito más a la mesa. Y es que aquí es donde yo me encuentro sentado aquí en la terraza como con una taza en la mano pensando en cómo llegamos a donde llegamos. Me explico este canal. Ahorita tiene cuatro vertientes de contenido roja, el show en vivo, que ya sé que tiene que durar hasta máximo cuatro horas, porque si no YouTube se pone como rarito con esto de la edición. Si algunas vieron que entran al roja recalentado y duraba solo dos horas, es porque el video original duraba más de cuatro y entonces tiene que renderizar toda esa cosa y en fin cuatro horas. Y luego la idea original de mini roja era extraer uno de los temas de lo que se habló en ese roja y publicarlo como un video. El tema es que al hacer eso nos traemos una cantidad de contexto que se pierde al publicarlo solito, porque como no están los saludos ni los despidos y como me detengo a leer el chat, que de eso se trata roja, no es queja. Entonces el video corto no tiene tanto punch porque como que no va al grano y entonces se saltan algunos tramos específicos y luego se me ocurre una idea después. Así que yo decidí a lo largo del año que ya que tengo un guión o una escaleta para ese tema en particular, pues porque no lo grabo y hago un video por aparte que tenga un alto poncho, que esté organizado y hecho como que de tal modo que comunique las cosas que quiero comunicar. Irónicamente los videos grabados como me explayo alrededor de los temas que tengo preparados, se vuelven como de 50 minutos, hay unos de una hora y estamos hablando que es una cosa que se llama mini roja. Esto es algo de hay que ajustar y luego están los rojas responde donde literal levantó una pregunta de las cosas que me dejan aquí en el chat o de las cosas que me dan por ahí en las preguntas y se la responde a ustedes. Antes levantaba de a cuatro, de a cinco y el tema es que donde lo ven los rojas responde con la excepción de algunos videos marcados, tienen más audiencia y más views que los otros. Lo cual es mejor a pensar porque no es un canal solo de respondes. Más bien yo creo que lo que tengo que analizar un poquito es el por qué gusta tanto responde y a lo mejor es solamente porque hablo desde aquí estoy hablando a calidad personal. Eso es lo chido de las redes, no que conoces gente, que te acercas con gente. No sé, se me ocurre la siguiente como estructura para los videos del 2021 y se los dejo aquí para ver cómo les suena. Primero que todo, mini roja está bien que exista, pero si son muy largos. Hace unas semanas me pidieron que grabara una nueva TEDx, mi cuarta TEDx. Como estamos en pandemia, esta se hizo aquí en casa. De hecho se ve así el video que desafortunadamente ahorita no lo puedo publicar, pero esperemos que pronto. Pero fíjense que el tema que presenté en esa TEDx literal lo saqué de un guión de roja y lo presenté como si fuera una TEDx y al grabar de repente salió material y contenido que me encajó en 18 minutos, que es lo máximo que puede durar una TEDx. Y no saben cómo tú un momento así de Ophelia haces mini rojas y te salen de 50 minutos. Haces los temas bien concisos y chidos y lo haces en 18 y siento yo que esa TEDx está bien presentada. Creo que es hora de ponerme más las pilas para hacer que esos mini rojas sean súper empaquetados, bien organizados, bien al grano, con un extra de ponche en el cómo se presentan. Y entonces todo este como explay de los temas y este desmenuzes y estas cosas, eso te lo llevas a Roja, que es en vivo, porque Roja entonces se vuelve aún más esta como discusión platicada con cada quien. Bueno, luego los Roja responde. Creo que voy a tratar de hacer algo un poquito más trabajado que solo responder las preguntas. Planeo que de cada pregunta a lo mejor pueda detonar un tema. Y entonces también si responde la pregunta, pero a lo mejor puedo trabajar como si fuera un pequeñito Roja o algo así. Y entonces de nuevo dónde está el explayarse respondiendo las preguntas en el show en vivo? Quién quita que a lo mejor valga la pena por ejemplo hacer un tipo stream de solo preguntas y respuestas los fines de semana, los viernes. No sé, le tengo que dar vueltas a eso. El punto aquí es que estructura de los videos de lado y el cómo se presentan, que yo creo que no voy a cambiar mucho lo que tengo ahorita. El fondo falso seguirá siendo el fondo falso. Lo que sí quiero preguntar o platicar con ustedes es acerca de él. De qué va el canal? Yo obviamente todo el día sufro esto, pero no les pasa a ustedes que cuando le quieren explicar a alguien de qué va este canal no es tan fácil y no sé la cantidad de vueltas que le ha dado ese tema, porque es como pues a ver, hablamos de ciencia y tecnología. Sí, pero no siempre hablamos de temas de sociedad. Sí, pero no siempre hablamos de la diversidad, pero la diversidad está en todos lados. Ahora hay algo que a mí me gusta hacer con la diversidad y es que me gusta llevarme los temas de la diversidad a donde normalmente no los esperan. Pues si se han dado cuenta que eso lo hago todo el día en el canal y en los videos que puedo estar hablando acerca de multas y policías y alguna estadística y de repente como la gente trans que entonces eso también sirve como para, por ejemplo, tirarle estos videos a gente que normalmente no convive con la diversidad y diversidad en tu sopa. Cómo le ves? No sé por qué me gusta hacer eso todo el tiempo, pero poder aterrizar de que va el canal es un reto magnánimo. Y lo digo porque aquí estoy hablando como de grandes aspiraciones acerca de lo que va el canal como si fuera una empresa. Esto sería el momento de decir que la misión y la visión. Ahora hay una cosa que me dijo René, mi pareja de modos estén muy listos y bien aterrizados y me acaba de escribir unos momentos después. Ahora hay una cosa que me dijo René, mi pareja donde René me comentaba que lo que se trabaja en este canal es pensamiento crítico y yo nunca lo había visto así, aunque cada vez voy colando más el tema en lo que les presento. Pero yo creo que esto sí nos da como un hilito del cual podemos jalar para hacer cosas muy bonitas, porque a ver el cuento de la explicatrices es un nombre donado. Me lo entregó nadie más y nadie menos que Enrique Ganem, el explicador buscan quienes por si no lo conocen. Por qué importa todo esto es porque el tener ese como apodo, forma, título, lo que sea que es la explicatriz, no saben lo útil que es para saber qué hago yo en cámara. Me invitan a la tele, a radio, invitan una cantidad de espacios y lugares siempre como estar ahí básicamente. Y la neta yo nunca quería ser esta persona que es como mujer trans profesional que se vale y lo hacen muchas personas trans y es parte de la visibilidad. Está chido eso. Yo he querido como llevarle algo más a la gente cuando me invitan. Entonces ser la explicatriz me puso una potencial misión enfrente de ir a estos lugares a explicar cosas. Ahora yo siempre que voy a ser la explicatriz al aire y estas cosas, trato de no ser esta explicatriz condescendiente o no vengo a decirles y te vengo a decir cuál es la verdad, sino que a mí me gusta trabajarlo todo desde la mente abierta, desde la misión de tomar un tema así de grande y volverlo así de pequeño. Y no saben lo difícil que es eso. Cuando tú estudias física o cualquier ciencia, todo el día te avientan analogías a la cara y entonces tienes que aprender a ser una persona que puede reducir temas complejos a analogías. Oigan, hablamos de física cuántica, que es lo primero que se les ocurre a un gato en una caja. Exacto. Gracias Erwin Schrödinger por reducir todo tu tema y tu trabajo a ese gato. Lo mismo tratar de simplificar temas a veces cuesta un chingo y sobre todo porque como yo no quiero pisar los conocimientos de nadie más o porque lidio con gente muy diversa un día me pueden invitar un show ultra gay y otro me pueden invitar un show súper, súper, súper clavado en temas de política y no tiene nada que ver. Entonces yo todo el día estoy trabajando en tratar de descifrar cuáles son los conocimientos de cada quien para poder aterrizar los temas que les voy a llevar de modo que entren y encajen con esas personas. Y es una chamba, pero entonces se la explicatriz por lo menos me ha dado un ok. Esto es lo que tú debes de hacer con tus contenidos. Y hay una como tercera presencia ahí que también me han dicho que es de lo que va a mi canal. Alguien me dijo un día que este canal se trata acerca de tener Future Shock, o sea de lidiar con el shock que genera el futuro de observar y predecir y prepararse y escuchar. Y como me gusta decir el canal, observar y no juzgar acerca de las cosas que están pasando y cómo nos va a impactar esto a futuro y cómo nos preparamos o no y cómo las vivimos. Aunque déjenme decirles que esa no es la meta de lo que yo hago en mis contenidos, pero pues por supuesto que me encanta como tirarle a la gente eso que hace esto ahorita va a cambiar. Entonces sumando tenemos la explicatriz, el pensamiento crítico, el shock de futuro. Y en ese entonces me gustaría preguntarles a ustedes el que le ven a este canal. No tiene que responder nada, pero me entienden la pregunta o que cuando ustedes piensan en los contenidos que yo hago, que le ven o cómo me ven, cómo me sienten? Tome una decisión acerca de cómo voy a manejar los contenidos el próximo año, donde creo que me quiero alejar un poquito de los hechos semanales. Entiendas? Eso es algo que pasa mucho en YouTube y de nuevo esto, un negocio es muy chido, es muy bonito y hay mucha gente que lo hace. Y yo lo he hecho por muchos años, pero hay una cantidad ridícula de canales que lo que hacen es hacer contenidos acerca de las noticias de la semana y las opinan y se vale porque mero seleccionar las noticias ya añade valor. No más que cuando yo estaba haciendo las escaletas de roja un día me tope que estaba usando sistemas automatizados para elegir esas noticias. Entiendas que estaba básicamente seleccionando las noticias como que más vistas para luego tirarlas a la mesa y discutirlas con ustedes sin siquiera fijarme si estaba comunicando algo o no o si estaba añadiendo algo o no. En mi corazón se volvió algo como de poca pasión y entonces dándole vueltas un poquito al que quiero yo para este canal el próximo año. A lo mejor el tema de noticias por sí solo no lo debería colar tanto con lo que les estoy presentando a ustedes. Siento que para el próximo año capaz ya en roja dejó de levantar noticias de la semana. Esa sección de abrazos en últimas nunca me ha llenado bien y a lo mejor simplemente está mal estructurada. Capaz y otra propuesta es hacer un show como de noticias nomás donde explico las noticias o donde levanto seis noticias en particular repasito y les vaya adiós. Pero como es un pequeño video o un show solo de noticias, entonces ahí sí tiene un enfoque que pues vale la pena levantar con pasión y con mensaje y motivo como sea. Y porque esto es un ejercicio que yo también me quiero traer para mi corazón. Yo quiero que este canal nos conecte y nos acerque y de chance a que ustedes también tengan cosas que decir. Ahorita está arrancando un esfuerzo espectacular en un disco que es organizado completamente por fans y amigues y la gente chida del team de moderación y una cantidad de cosas que no tienen que ver conmigo, pero está sucediendo. Y eso yo creo que también les digo son estos espacios para abrazarnos más. Entonces, cómo hago yo para conectar eso con el canal? Bueno, tengo que solucionarlo, pero si es verdad que lo que quiero trabajar es que todos los temas que presenten nos inviten a pensar como tipo crees que sabías? Bueno, hay más y eso se ven decisiones muy finas, muy pequeñas acerca de que se selecciona, que les presento, como grabo y como edito. Pero bueno, justo hago este video porque necesito saber de ustedes también. Este canal existe porque ustedes vienen acá. El show existe porque me da mucho cariño y amor, pero no les miento que para mí esto es algo que solo se puede dar en el Internet. Cuando me invitan a la tele, a la radio, ni hay chat. La neta, neta, para mí Roja es como una mega llamada de Zoom de mil personas, porque es la gente que llega a lo largo de todos los canales sumados y de paso es muy bonito luego verles ustedes en sus redes y en donde ustedes publican cosas. Es bien chido, pero de lo que quiero hacer me encantaría que este canal no sea útil a todos. Y entonces grabo todo este choro para explicarles todo lo que está pasando allá, pero para también hacerles esta pregunta, esta única pregunta. Y bueno, pues por supuesto que pueden dejar lo que quieran ahí abajo en los comentarios, como siempre. Yo sé que escriben lo que quieren siempre, no pasa nada. Les quisiera hacer esta una pregunta. Cuando ustedes ven Roja o cuando ustedes ven estos videos. Cómo se sienten? Mejor dicho, la pregunta es qué les hago sentir yo? Y yo sé que es una pregunta medianamente compleja, pero es el que sentires les despierta Roja. Saben? Para mí Roja me hace sentir acompañada. Yo siento que compartimos un chingo durante Roja, entonces como que me da bonita nuestra reunión familiar todos los lunes. Les extiende usted la pregunta de cómo se sienten acá? Y pues sí, evidentemente si hay algo que ustedes quisieran ver en Roja bien hecho o mejorado o quisieran que trabajara o investigara, déjenmelo saber. Les digo desde ya que el próximo año apenas pueda volver a ver gente por esto del COVID y la pandemia vuelven las entrevistas. No se preocupen que eso lo tengo muy observado, pero de resto este canal es nuestro canal. Es por eso vengo aquí como hacerles esta pregunta justo y darnos un poquito más de abrazo. Y ya que estoy aquí, dado que ese es el último video del 2020, también aprovecho para dejarles a ustedes un pequeño abrazo de fin de año y un agradecimiento desde el fondo de mi corazón por haberme acompañado todo este tiempo, que yo sé que vienes de más allá de febrero, pero es que de febrero para acá. Esto es mi casa y tenerles ustedes en casa es muy bonito. Tengan un descanso feliz. Hablamos en redes y escucho todo lo que me quieren decir acerca de Roja, del canal o de mí ya en gastos. Les quiero un chingo. Bye. Música Música Gracias por ver el video.